Música Si fueres para el difícil y vas a llegar a Platón Llevarle este papelito que le mando a Castro Peña Música Si fueres para el difícil y vas a llegar a Platón Llevarle este papelito que le mando a Castro Peña Y de boca me le dices que mi pronto va a llenar Lo visitará de nuevo en esa querida tierra Y de boca me le dices que mi pronto va a llenar Lo visitará de nuevo en esa querida tierra Música Ay que no diga Castro Peña que no soy amigo sincero Música Ay que no diga Castro Peña que no soy amigo sincero Porque de esa tierra plateña yo tengo un bonito recuerdo Porque de esa tierra plateña yo tengo un bonito recuerdo Música 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 Gracias por ver el video.